Hola chicas, tenemos nuevo concurso en Tecnoellas y como os prometimos va a ser algo muy especial, así que la espera seguro que habrá merecido la pena, pero todos los detalles nos lo va a contar Laura. Bueno, pues tenemos para vosotras una consola Microsoft Xbox 360 en edición especial de color blanco, además viene con el sensor Kinect y tres juegos. Para conseguirlo lo único que tenéis que hacer es darle a me gusta en el post de aquí del concurso, compartirlo en vuestro muro y contestarle la pregunta, ¿y tú qué haces para ponerte en forma antes del verano? Tenéis que tener en cuenta que el concurso estará activo desde el 22 de mayo hasta el 5 de junio y nada más, ¡mucha suerte! ¡Suerte!